Me retiro Oficialmente ya no soy el que le va Les dije que la iba a superar No dudé nunca de mi capacidad para olvidar Y aquí andamos levantando la cara Y como ya no ando de un lido, ando como si nada Un dolido menos Ya soy el mismo de antes Ni por accidente me van a volver a ver con la innombrable Deje de quererla, ya puedo pistear sin ir a rogarle Un dolido menos Y por eso me espejo Y aquí pa' adelante Si como es por gusto Ya no es por despecho Fue un pedo olvidarla Pero me arranqué Su pinche recuerdo Y aquí ten mi nombre De la lista de los dolidos Y apúntenme la de soltero Y aquí ten mi nombre Un dolido menos Ya soy el mismo de antes Ni por accidente Ni por accidente me van a volver a ver con la innombrable Deje de quererla Deje de quererla Deje de quererla, ya puedo pistear sin ir a rogarle Un dolido menos Un dolido menos Y por eso me espejo Y aquí pa' adelante Si como es por gusto Ya no es por despecho Fue un pedo Fue un pedo olvidarla Pero me arranqué Su pinche recuerdo Y aquí ten mi nombre De la lista de los dolidos Y apúntenme La de soltero De la lista de los dolidos Y aquí ten mi nombre La necesidad de los dolidos